10. Irán de los Pilares. El Corán hace varias menciones a una antigua ciudad o región llamada Irán de los Pilares. Los comerciantes romanos y nabateos supuestamente la reconocieron por su vasta riqueza y sus altos edificios. Algunos creen que Irán de los Pilares fue el hogar de una tribu poderosa llamada At. El Corán dice que llegaron justo después de la época de Noé y construyeron monumentos en lugares elevados. La ciudad es a veces conocida con el nombre de Ubar y puede haber funcionado como la capital del reino de At. Según el Corán, un viento catastrófico sopló a través de la región durante siete días seguidos y enterró a Irán de los Pilares en la arena sin dejar rastro visible a simple vista. Se cree que lo que queda de ella, si es que queda algo, está en algún lugar de la península arábiga. Nadie ha encontrado evidencia de que Irán de los Pilares sea un lugar real, lo que llevó a algunos expertos a creer que podría haber sido un mito o el producto del folclore que se ha transmitido de generación en generación. Pero incluso si este es el caso, las historias pueden tener raíces en algún lugar real. Mucha gente ha buscado a Irán de los Pilares, pero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, describió la ilusiva ciudad antigua como la Atlántida de las Arenas. En otras palabras, incluso si realmente hubiera existido, continúa escondiéndose de todos, pero hay algunos que intentan desesperadamente encontrarla. Número 9. Vikingos en Groenlandia. Eric el Rojo era un vikingo que fue exiliado de Islandia en el 982 por cometer un asesinato. Dirigió una flota de 25 barcos a Groenlandia, donde los colonos establecieron dos comunidades. La primera, conocida como el Asentamiento Oriental, estaba situada cerca de la costa suroeste de la isla. La otra aldea, denominada Asentamiento Occidental, estaba ubicada aproximadamente a 650 kilómetros al norte, a lo largo de la costa occidental de Groenlandia. Inicialmente había alrededor de 500 colonos, en su mayoría agricultores ricos y caciques, que establecieron granjas y construyeron iglesias cristianas. Pescaban, cazaban caribúes salvajes y focas y criaban ganado, incluido ganado vacuno, ovino y caprino. El asentamiento oriental creció para incluir alrededor de 500 granjas, mientras que el asentamiento occidental tenía solo 100. En su apogeo, la población de la colonia contaba con alrededor de 5.000 personas. Cuando el misionero noruego Hans E. Goet llegó a Groenlandia en 1721, encontró los asentamientos en ruinas y los residentes habían desaparecido. Los investigadores no saben qué pasó con estas comunidades. Creen que puede tener algo que ver con la mini-edad de hielo durante el siglo XIII, que fue provocada por una erupción volcánica masiva en Indonesia. La evidencia muestra que en esa época, los groenlandeses nórdicos cambiaron a una dieta que consistía principalmente en animales marinos. Esto indica que su ganado pudo haber muerto durante la repentina ola de frío. Muchos expertos sostienen que el cambio climático por sí solo no puede explicar la desaparición de los vikingos de Groenlandia. En cambio, culpan a una combinación de factores, incluida la posibilidad de que algunos residentes regresaron a Europa. Pero la pura y simple verdad es que nuestra comprensión de las circunstancias no está clara. Número 8. Civilización Vinza. La civilización neolítica de Vinza, también llamada Civilización del Valle del Danubio, se originó en el 7.000 a.C. Creció para ocupar una vasta franja en el sureste de Europa, incluidas partes de la actual Serbia, Kosovo, Bulgaria, Rumanía y Macedonia. La cultura Vinza es considerada la cuna de la civilización europea. Su gente construyó algunos de los asentamientos prehistóricos más grandes de la región, impulsó un auge demográfico y desempeñó un papel importante en el avance de la agricultura después de que se introdujo en el área. Los Vinza desarrollaron un arado para sembrar sus cultivos y comenzaron a utilizar utensilios de cobre para comer, al menos mil años antes de que se volvieran comunes en Europa. No estaban unificados culturalmente, pero mantenían la solidaridad mediante el comercio de todo tipo de objetos y bienes rituales a través de una vasta red de asentamientos. Figuras zoomorfas y antropomorfas fueron aspectos definitorios de la cultura Vinza. La civilización usó alrededor de 700 símbolos, que algunos estudiosos califican como uno de los primeros sistemas de escritura. Las pruebas indican que algunos asentamientos de la cultura Vinza estuvieron ocupados durante al menos mil años, antes de ser abandonados por razones desconocidas. Número 7. Los habitantes de Mississippi. Entre el 800 y el 1600 d.C., una civilización nativa americana llamada Mississippians prosperó en gran parte de los Estados Unidos. Construyeron una red comercial de aldeas urbanas y asentamientos satélites debidamente conectados, muchos de los cuales contenían grandes montículos de plataformas de tierra. La arquitectura variaba según la región, pero los asentamientos estaban vinculados a una cultura común y un sistema de creencias centrado en el juego ritual. Hasta donde saben los expertos, los habitantes de Mississippi no tenían una arquitectura de piedra ni un sistema de escritura. La cultura se originó en el Valle del Río Mississippi. Su ciudad y centro religioso más grande, Cahokia, estaba ubicado en lo que hoy es el sur de Illinois. La extensa red comercial de Mississippi se extendía al oeste, hasta las montañas rocosas, al este hasta el océano Atlántico, al norte hasta los grandes lagos y al sur hasta el Golfo de México. Los habitantes de Mississippi se diferenciaban de otras sociedades nativas americanas en numerosos aspectos, cultivaban maíz de forma intensiva y tenían una jefatura y una estructura social compleja, lo que conducía a niveles de desigualdad que aparentemente estaba ausente en otras culturas nativas americanas. La civilización alcanzó su punto máximo entre el 1200 y 1400, momento en que comenzó a declinar. La guerra y la agitación política aumentaron, lo que provocó que muchos de los residentes de Cahokia se fueran. Hacia 1500, la mayoría de las facciones de la cultura de los Mississippians se habían dispersado o estaban en grave peligro. Todavía quedaban muy pocos asentamientos cuando los nativos americanos y los europeos entraron en contacto por primera vez. Se cree que varios grupos indígenas modernos descienden de los Mississippians, incluidos Alabama, Apalache, Seminol, solo por nombrar algunos. Número 6. Aksum. El imperio Aksumita era un reino africano que abarcaba la actual Eritrea y el norte de Etiopía, así como partes de Djibouti, Somalía y Somalilandia. Subió al poder alrededor del 80 d.C. y conoció su misteriosa caída en el 825 d.C. El reino de Aksum fue un actor importante a lo largo de la ruta comercial entre el imperio romano y la antigua India. Usó su poder de gran alcance para influir en la política de sociedades tan lejanas como la península arábiga, al otro lado del Mar Rojo. Aksum también fue el primer imperio subsahariano en acuñar sus propias monedas y adoptar el cristianismo. A principios del siglo VII, los Aksumitas dejaron de fabricar nuevas monedas. Casi al mismo tiempo, los residentes se vieron obligados a huir tierra adentro, donde buscan un refugio en territorios más altos para evitar algún tipo de conmoción. La capital fue abandonada y reasentada en algún lugar desconocido. El imperio Aksumita es una de las civilizaciones menos documentadas. Los historiadores saben poco sobre él y las razones de su colapso son un misterio. Una teoría sugiere que los Aksumitas se aislaron económicamente cuando otras civilizaciones llegaron a dominar el Mar Rojo y eso desencadenó su caída. Según la leyenda, una reina judía llamada Judith, ordenó la quema de las iglesias cristianas de Aksum alrededor del año 960. Pero muchos historiadores cuestionan si esta historia es cierta o si Judith incluso existió para empezar. Otra historia afirma que la reina pagana de una tribu rival fue responsable de acabar con el poder de los Aksumitas. El clima también puede haber sido un factor. Durante el primer siglo, llovió más de lo habitual, lo que aumentó el suministro de alimentos de la región. Pero había una gran población que mantener, y es posible que la tierra ya no pudiera soportar la intensa agricultura que se requería para mantener a la gente alimentada. Número 5. Nínive. Nínive era una antigua ciudad asiria situada en las afueras de Mosul, en lo que hoy es Irak. Se instaló ya en el 6000 a.C. Durante el período neolítico tardío, hacia el 3000 a.C., Nínive se había convertido en un importante centro religioso dedicado a la diosa mesopotámica Ishtar. La ciudad amurallada se construyó a lo largo de una falla y experimentó numerosos terremotos, incluido uno que destruyó el templo de Ishtar. A diferencia de estos contratiempos ocasionales, Nínive se convirtió en un importante centro de aprendizaje y funcionó como la capital del imperio asirio durante gran parte de su existencia. Creció para incluir parques, acueductos, canales, un palacio de 80 habitaciones y una biblioteca que albergaba 30.000 tablillas de arcilla. La gente vivió allí continuamente durante miles de años. En los 50 años previos al 612 a.C., Nínive era la ciudad más grande del mundo. Ese año, una coalición de fuerzas aliadas saqueó y arrasó Nínive. Los intrusos masacraron a muchos de los residentes de la ciudad y deportaron a otros al campo. Nínive nunca se recuperó de la destrucción, pero no fue completamente abandonada. En los siglos posteriores al ataque, la ciudad cayó bajo el dominio de varias civilizaciones, incluido el Imperio Seleucida, el Imperio Parto, el Imperio Sasánida y finalmente los árabes. En el siglo XIII, Nínive se redujo básicamente a ruinas. Hoy en día el sitio consta de dos grandes montículos y los restos de un enorme muro de piedra y adobe de la ciudad que se construyó alrededor del 700 a.C. Lamentablemente, lo que queda de Nínive está perdiendo la batalla entre el medio ambiente, los saqueadores y el grupo terrorista del Estado Islámico, que amenazan con eliminar o destruir cualquier evidencia restante de su larga y rica historia. Número 4. Cucutem y Tripilia. La cultura neolítica Cucutem y Tripilia saltó a la fama alrededor del 5.500 a.C. Su gente se estableció en partes de lo que hoy es Europa del Este, incluida la actual Rusia, Moldavia y Ucrania. Entre el 4.000 y el 3.500 a.C. construyeron los asentamientos más grandes de Europa neolítica, con poblaciones de entre 20.000 y 46.000 habitantes. La civilización quemaba sus asentamientos cada 60 a 80 años y a menudo construía nuevas estructuras en los mismos sitios. Por ejemplo, el sitio de Poduri en Rumanía contiene 13 capas de restos de asentamientos que fueron destruidos y enterrados por nuevos edificios. Los investigadores no tienen idea de por qué hicieron esto, pero limitó la cantidad de artefactos que dejaron atrás. La civilización tampoco dejó rastros de un lenguaje escrito. Como resultado, los expertos tienen muy poco para aprender sobre ellos. Los pocos artefactos que se encontraron intactos incluyen tótems de arcilla, herramientas de cobre y objetos espirituales. Los asentamientos se descubrieron por primera vez a finales del siglo XIX. Hallazgos recientes revelan que la cultura oscura jugó un papel muy importante en el avance humano de lo que se le atribuye, pero debido al hábito de destruir la evidencia, probablemente nunca sabremos el verdadero alcance de sus conocimientos y capacidades. ¿Te imaginas quemar tu casa y tener que reconstruirla cada 60 años? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ahora el número 3. Pero primero es hora de saludar a todos los que apoyan el canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 3. Kerma. La cultura Kerma fue una de las primeras civilizaciones de África. Estableció su autodenominada capital hace al menos 5.500 años en lo que hoy es Sudán. Kerma es uno de los sitios arqueológicos más grandes de la antigua Nubia, una región subsahariana conocida por sus depósitos de oro, incienso, marfil y otros productos de lujo. En 1700 a.C. la ciudad albergaba al menos 10.000 habitantes. En su apogeo, fue el centro urbano más poderoso de la región. La ciudad tenía una sala de audiencias real, un palacio, un templo de adobe, templos funerarios y capillas. La cerámica y otros artículos que dejaron los Kerma son culturalmente distintos a los artefactos de reinos vecinos, incluido el antiguo Egipto. Es más, se han encontrado artefactos de Kerma a más de 322 kilómetros, lo que refleja los lazos de largo alcance de la sociedad con otros grupos. Pero las 30.000 tumbas en el cementerio de Kerma muestran que la civilización no estaba completamente libre de la influencia de forasteros. Los Kerma rodearon grandes tumbas con entierros más pequeños, lo que demuestra que tenían una jerarquía social que puede haberse inspirado en la estructura social de Egipto. Algunos de los entierros reales contienen imágenes del dios Horus y otras deidades egipcias, así como cerámica, amuletos y escarabajos egipcios. Egipto y Kerma comerciaban claramente tanto con bienes materiales como con ideas culturales, pero su relación se agrió en algún momento y los egipcios saquearon la ciudad alrededor del 1500 a.C. Kerma pasó a servir como sede de varios gobernantes del nuevo reino. Número 2. Etruscos. La región italiana de la Toscana se conoció alguna vez como Erutria y fue el hogar de una de las sociedades antiguas más avanzadas que se desarrolló fuera de la antigua Grecia. La evidencia más antigua conocida de la civilización etrusca se remonta a alrededor del 900 a.C. y los ejemplos más antiguos de su escritura se originaron alrededor del 700 a.C., pero sus textos no sobrevivieron hasta los tiempos modernos, por lo que los eruditos se basaron únicamente en fuentes griegas y romanas. Como resultado, incluso los mejores expertos entienden sólo parcialmente el idioma etrusco. Hay numerosos problemas que surgen al tratar de aprender sobre los etruscos basándose en lo que otras personas de otras culturas escribieron sobre ellos. Por ejemplo, la evidencia arqueológica sugiere que los etruscos eran indígenas de Erutria, pero los griegos escribieron que los etruscos descendían de una población indígena pelasca de Grecia. Es posible que los griegos hayan visto a los etruscos y los pelascos comerciando entre sí y las dos sociedades pueden haber tenido tradiciones y costumbres similares, pero cualquier aspecto compartido de sus estilos de vida probablemente sea el resultado del intercambio cultural, como la migración, según el experto Dominic Brickell. Los etruscos comenzaron a asimilarse a la sociedad romana durante el siglo IV a.C., después de perder una serie de conflictos conocidos como las guerras romano-etruscas. Se les concedió la ciudadanía romana alrededor del 90 a.C. y en las décadas siguientes, su territorio se incorporó al imperio romano. Gran parte de la cultura etrusca probablemente se perdió a lo largo de la transición e incluso los estudios de ADN no han logrado determinar exactamente de dónde vino la civilización. Número 1. Cultura Jiroft. Durante el tercer milenio a.C., en lo que hoy es el valle del río Jalil, en Irán, surgió una civilización en la edad de bronce temprana llamada Cultura Jiroft. El extenso asentamiento urbano de la cultura oscura estaba rodeado por montañas escarpadas de tres lados y consistía en grandes túmulos funerarios, una ciudadela fortificada y numerosos edificios más pequeños. La gente de Jiroft tenía un estilo de vida sofisticado y una jerarquía social compleja para su época. Practicaban la religión y elaboraban productos finos como jarrones y estatuas. Después de alcanzar su punto máximo, entre el 2500 y el 2200 a.C., la civilización abandonó sus asentamientos por razones desconocidas. Sus pueblos desiertos fueron enterrados y olvidados. Los sitios fueron redescubiertos a principios del siglo XX. Fueron excavados varias veces, pero también fueron víctimas de saqueadores, dejando pocos artefactos de los que los expertos pudieran aprender. En consecuencia, los eruditos modernos saben muy poco sobre esta cultura. Está claro que esta gente era un grupo distinto con su propia arquitectura, lenguaje y creencias y un sistema de escritura que consistía en figuras geométricas. Algunos investigadores creen que la sociedad puede muy bien ser una de las cunas de la civilización y uno de los primeros lugares del mundo donde crecieron complejos centros urbanos. Incluso es posible que la cultura Jiroft sea una tan grande como la de los sumerios o la antigua Mesopotamia. Desafortunadamente, mucho de lo que dejaron atrás se ha perdido en la historia. Gracias por ver el video. ¿Qué civilización antigua es tu favorita? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.